Tengo un invitado muy especial, les voy a comentar, este invitado temático fue una de las primeras voces que tuvo el Tropicombo, posteriormente fue cantante de la banda Bocana, un saludo a propósito muy especial para Martín López y Don Carlos Caballero se dedicó a investigar sobre la música. Don Carlos Caballero se dedicó a ser docente en el ITM y lo tenemos como invitado temático en esta noche sensacional con los 50 de Joselito. Carlos, muy pero muy buenas noches. Buenas noches Hernán, qué gusto estar contigo en este maravilloso programa, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial para todos, para todos los televidentes. Bueno, usted se ha dado a la tarea de investigar muchas agrupaciones, entre ellas Afrosaun, qué pasaba y qué no pasaba en las disqueras, en las salas de junta, en los estudios, en fin. Pero yo quiero que usted me dé un concepto sobre la actualización que estas agrupaciones nuevas le están dando al catálogo que nos dejaron los mayores, catálogo que nos dejó la sonora cordobesa, Clímaco Sarmiento, los graduados, los hispanos, los éxitos, los corraleros de Mahagual. Esa actualización que ellos hacen en sonidos y en voces. ¿A usted cómo le parece y qué concepto tiene sobre esto? Mira Hernán, toda reinterpretación de nuestra música tropical colombiana es bienvenida. Provenga de donde provenga. Ya hemos visto ejemplos de agrupaciones que combinan el jazz, que combinan el rock, que combinan el funk e incluso músicas electrónicas, DJs y hasta, ¿por qué no? Hasta urbanos y reggaetón que combinan nuestra música popular con esos, digamos, con ese repertorio maravilloso de la década de los 50, 60, 70, que fue tan exitoso. Recordemos que en ese entonces, cuando grabó, por ejemplo, Guillermo Buitrago, en la década de los 40, por allá en Cartagena, con Don Antonio y con Curro Fuentes, ellos grababan con dos, tres microfonitos a una cortadora de acetatos y ya, en los 60, los corraleros y todos los que mencionaste grababan máximo a cuatro canales. Pero estamos hablando de una época en aquí que se puede grabar todo lo que tú quieras y se puede editar todo lo que tú quieres. Entonces, todo esto, bienvenido. Recordemos algo bien interesante y es que estas agrupaciones que tú has presentado el día de hoy, todas interpretan algo muy bonito, que son los mosaicos. Los mosaicos son indispensables por una razón y es que ellos, esta música es para el bailador, esto es música bailable. Nuestra música tropical principalmente es bailable y los mosaicos y los popurris hacían parte de los repertorios de los corraleros, de los golden boys, de los teenagers, de los graduados, de los hispanos. En fin, todas las agrupaciones en realidad lo han hecho y por qué no, estas agrupaciones también tienen un montaje con nuevas voces, con nuevas presentaciones, con unos shows maravillosos y bueno, bienvenido sea. Todas las manifestaciones sonoras que sean por el bien de nuestra música tropical colombiana, es enhorabuena, bienvenido. Muchas gracias, Hernán. Carlos, si usted tuviera que hacerle una sugerencia a los 50 de Joselito, que es nuestra banda estrella en la noche de hoy, ¿qué agrupación le sugiere usted para que reencauchen, para que actualicen en sonidos? No, mire, es que nuestra música tropical colombiana es tan rica, tan impresionante, pero yo estuve viendo los hechos hace, el año pasado no, en el 2019, cuando la compañía Discos Fuentes cumplió sus 85 años, ellos hicieron una intervención maravillosa, me encantó. Yo creo que todos los repertorios que ellos están trabajando en este momento son de verdad importantísimos. Yo creo que los han abarcado casi todos, porque estuve viendo Afro Sound, vi Corraleros, vi la gran mayoría de estas agrupaciones, entonces más que el repertorio es que lo sigan haciendo, que lo continúen, que lo sigan perpetuando, porque esa es la intención, ese es el propósito de nosotros como músicos, como investigadores, de esta nuestra música tropical, de este gran patrimonio sonoro y material de nuestra cultura colombiana. Carlos, mil gracias por esta participación en la Biblioteca de Telemedellín, mil gracias por tu tiempo y mil gracias por tu concepto. Muchas gracias a ustedes, un saludo a todos para la Biblioteca, gracias. 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 Gracias.